...de la Secretaría de Educación Cultural, en el que se encuentre en el Estado, un programa de divulgación de la ciencia y de la actividad, responsables de recibir y orientar el proyecto y también, desde luego, de recibir a nuevos miembros de la comunidad universitaria para fortalecer este proyecto, que seguramente ustedes han usado 26 años en esta universidad, no solamente se limita a la veja de divulgadores o santo de la santo, que son pacientes, no solamente el fascinante científico y investigador en el cual desarrolló su trabajo en nuestro Estado, sino que también es importante distinguir que esta beca forma parte de un proyecto de mayores dimensiones. En breve les comparto ustedes lo que buscamos hacer con este proyecto, con esta orientación de apoyo para el desarrollo de proyectos de divulgación de la ciencia y de la cultura, es vincularlos con los grupos que están emergiendo desde hace muchos años, que están fortaleciéndose de manera muy puntual en los últimos dos, bajo la administración del señor rector, el doctor Jorge Olvera García, en distintas comunidades de la universidad. ¿De dónde nos acompañan en el día de hoy? Hola, yo soy Juliana y vengo de la Facultad de Química. Facultad de Química, gracias. Enrique, Iván, de la Facultad de Química. María Facultad de Ingeniería. Ingeniería. También Ingeniería. Maravilloso, bienvenidos, gracias. El Rodrigo de la Facultad de Ciencias. Ciencias, Química, Ingeniería, maravilloso. Corina, Facultad de Ingeniería. Ciencias, Carlos, Geografía, Angélica, de la Facultad de Ingeniería. Sociales también. Ciencia de la Humanidad. Humanidades, bienvenidos también. Humanidades. En el área de Psicología. Hay tanto que hacer en Psicología, Humanidades, Ciencias. En los niños, 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 en los niños. En los niños, en los niños, en los niños, en los niños. Entonces, una parte fundamental de estos ejercicios es no olvidar el sentido interdisciplinario de la divulgación de la ciencia, un proyecto que para los universidades, para nuestra universidad es fundamental porque busca generar un impacto entre los investigadores, el desarrollo de la ciencia, la promoción y preservación de la cultura por nuestras comunidades, a unir la responsabilidad social que tiene nuestra comunidad con la sociedad general. En este sentido, es que en esta ocasión, la promoción de la Vega de la Ciencia de Maltzate busca orientar, busca generar este espacio para que ustedes puedan compartir las ideas de proyectos, los planteamientos y cargos que han ido realizando en distintas comunidades con expertos en la materia. En esta ocasión, quiero agradecer de una manera muy puntual todo el entusiasmo y el apoyo que nos está dando el doctor Raúl Alba, de la Universidad Autónoma de la Ciencia de Maltzate, de la Ciencia de Maltzate. Algunos ya me conocen porque hemos trabajado en el semestre pasado, pero bueno, aquí estamos nuevamente acercándoles estas dinámicas y principalmente el objetivo de ustedes era, de algunos de ustedes, decían, pero ¿qué es la regulación de la ciencia? Entonces, qué mejor que hoy que iniciamos con esta convocatoria, como lo dice el doctor Rodrigo, tener estos acercamientos. Y bueno, pues aquí les presento al doctor Raúl de Alba, que me da muchísimo gusto que nos haya aceptado la invitación y que es un, de formación, él es biólogo, biólogo y tiene el doctorado en química. Entonces, ha hecho una fusión de ambas, es un divulgador de años, tiene la mayor experiencia y qué mejor que él para darles esta plática a ustedes que dicen en este campo de la comunicación de la ciencia. Yo creo que es el mayor preámbulo y le dejamos la palabra al doctor para que de inicio. Gracias. Una rostra final. ¿Cuál es el objetivo? Dos cosas. Uno, acercarnos, como lo haremos seguramente, por la necesidad que hemos recibido, y no justamente a otros compañeros que quieren aplicar para la venta, pero también, a men de ello, saber que en la comunidad universitaria de la UAL hay jóvenes como ustedes que están interesados en acercarse a esos planteamientos, ya sea que la beca es un evidente importante, pero también esa responsabilidad y nuestro interés como jóvenes sin beneficios en el corazón. Así es que, a men de, el resultado de los procesos que determinen el Comité General de Becas sobre la evaluación de sus proyectos, que después de esta experiencia estará mucho mejor proyectado, lo que queremos decirles es que las puertas del Secretario de Educación Cultural siempre están abiertas para recibir las propuestas de toda nuestra comunidad. Si ustedes tienen un proyecto en este sentido, en otros, las puertas de la Secretaría, como la Secretaría de Mundo García, siempre están abiertas para escucharlos, las redes sociales también están siempre atentas, de lado de su servidor, si tienen algún inquietud en este sentido o en otro, para vincular sus propios proyectos de desarrollo. Algún planteamiento que requiera su espacio académico, inquietud, duda, necesidad, etc., estamos fundamentalmente para ser bienes. Este será el primer planteamiento de muchos y les espero que les haya gustado. Bueno, primero gracias por la invitación a estar nuevamente en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ya hace un par de años tuve la oportunidad de compartir con algunos compañeros estas inquietudes sobre la divulgación de la ciencia. Como comenté en aquella ocasión, ¿no? Pues es una especie de regreso genético, porque mi rama de la familia viene en el estado de aquí, aunque yo soy más chilango que el águilas o la cerdilla. ¿Bien? Bueno. Realmente, más bien me considero un ciudadano del mundo. Así decía Ayrton Huygens, un filósofo, astrónomo, un hombre de conocimiento, de conocimiento. Bien, ¿y qué es algo de lo que hacía Huygens? Pues aparte de conocer lo que hacía era compartir lo que él conocía, lo que él descubría con sus contemporáneos en la Universidad Autónoma del Estado. Y esto nos lleva a tratar de contestar la pregunta que me planteaba con su invitación, ¿qué es la divulgación de la ciencia? Bueno. Quiero un poco comenzar con esta imagen, que se notan algo de similar. Es porque tiene que ver con estas actividades de divulgación de la ciencia. Normalmente mi look no es este, mi look es un poco más conservador en cuanto al cabello. Más bien, conservo menos cabello. Perdón. Pero el año pasado, en el 2014, se cumplieron en particular 500 años de que este señor, Michoelai Kopernik, en polaco, Nicolás Kopernik, en español, podemos decir que creó el concepto del sistema solar. Y además nos puso en nuestro lugar a los humanos, a la humanidad, a los hombres y a las mujeres de este planeta Tierra, que hasta antes de eso creíamos que éramos el ombligo del universo. Éramos el centro de todo y todo giraba a nuestro alrededor. De hecho, es algo bastante común. Nos levantamos por la mañana, vemos el sol salir, aparentemente, y tiempo después, horas después, vemos que el sol ya no se ve, se oculta. Y parece que gira alrededor nuestro. Es algo muy natural. Vemos que el sol se mueve. Y así lo creímos por miles de años, los humanos, quizá desde que tuvimos conciencia, hasta hace 500 años apenas, que alguien pudo comenzar a demostrar que no somos el centro del universo. Que la Tierra no está inmóvil con el sol girando alrededor, sino que la Tierra es la que se mueve, en más de una forma. El problema es que no nos damos cuenta. Hay unos de ustedes sienten que la Tierra se mueve. Salvo cuando hay sismos, no sentimos que la Tierra se mueve. Entonces, no sentimos que la Tierra esté girando. Si nos subimos a un carrusel, inmediatamente sentimos el movimiento y sentimos la fuerza centrífuga, la que nos avienta hacia afuera, al girar. ¿Y por qué no sentimos que la Tierra se mueve? ¿Por qué no sentimos, por qué no salimos disparados? Bueno, eso fue contestado, gracias a que el primero Copérnico, en 1514, o antes de 1514 tal vez, pero en 1514 se registró en una biblioteca en la ciudad de Cracovia, en Polonia, en la clave de Polonia, un manuscrito de unas cuantas hojas. No era un libro, era un manuscrito donde él postulaba que la Tierra se movía, que el Sol estaba inmóvil desde hace su modelo, en el centro del mundo, así le llamaba, y la Tierra, junto con los demás planetas, girarían alrededor de eso. Pocos le creyeron, de hecho, este documento estaba en esa biblioteca porque lo contaron con algunos amigos suyos, astrólogos, no se llamaban astrónomos, se llamaban astrólogos estudiosos de los astros, eso es lo que significa literalmente astrología, el estudio de los astros. Actualmente la astrología no es el estudio de los astros, la astrología es otra cosa. Quienes estudian los astros son astrónomos, casi todos aficionados, por cierto, y si son profesionales son astrofísicos. Los astrónomos profesionales son realmente físicos o gente que estudia una estudia en física, y luego es un posgrado en astrofísica. Son los que actualmente estudian de manera profesional, con la ayuda de astrónomos aficionados, cómo es el universo. Y esto finalmente lo van a conocer a la gente. Y regreso a la pregunta, ¿qué es la divulgación de la ciencia? Teníamos que entender qué es divulgación y qué es ciencia. ¿Qué es divulgación? Si nos vamos a la etimología, es llevar a la gente, al vulgo y el vulgo somos todos. Todos, el populo seré en otro idioma, la people, el pueblo, todos somos del pueblo, todos somos la gente. Entonces divulgar es llevar cualquier cosa a la gente. ¿A quiénes? A toda la gente. No importa quién sea. Nosotros, el señor que está ya arreglando algo, como es Merid, o el taxista que me trajo, o quien me vendió el boleto del autobús, todos somos capaces de recibir algo de los demás. Y cuando nos recibimos eso, esa gente está divulgando. ¿Qué es la divulgación de la ciencia? ¿Qué es ciencia? Y voy a avanzar un poco en estas imágenes. Yo regreso un poco a la historia de Copérnico. Mencioné que pocos te creyeron, porque nadie siente que la Tierra se mueva. Es natural no creerle. Sin embargo, casi un siglo después, estamos hablando de 1609, Bueno, en 1610, aunque la obsesión de estas actividades de la sumisión de 1609, Galileo Galilei. Se enteró que en los Países Bajos, donde por cierto vivía Christian Huygens, alguien había hecho un tubo de plomo y le había puesto unos lentes de vidrio en los extremos. Bueno, él hizo el propio, lo hizo mejor. Pero esos tubos, a los que le decían que está lejos, porque siguen para ver de lejos, él lo que hizo, en lugar de buscar barcos en el horizonte, lo que hizo fue apuntar a las estrellas. Y observó una estrella que conocían, de hecho, desde los babilonios, los sumerios, los egipcios, los griegos, habían observado esa estrella. De hecho, los griegos le llaman Zeus, los romanos le llaman Júpiter. A esta estrella. Lo que observa Galileo es que esa estrella no es un punto de luz, sino que es un círculo de luz. Le llaman ese círculo de luz, ve otras cuatro puntos de luz o estrellas que nadie había visto antes. Las guía a lo largo de varios días, 7 de enero de 1610, 8 de enero de 1610, continúa hasta incluso después del 13 de enero de 1610, y lo que observa primero es que el 9 de enero estaba nublado, por eso no era situación. Pero los hombros ya se observan que esas estrellas cambian de posición alrededor de Júpiter. Algo que decía Copérnico es que el Sol estaba en el centro y la Tierra de las demás estrellas errantes, o Astares Planetes en griego, es lo que significa planeta errante. ¿Qué es un planeta? Algo errante. Eso es un planeta etimológicamente, desde un punto de vista de la palabra griega. Entonces, hasta los planetas eran las estrellas errantes, una de ellas era Júpiter, había otras cuatro por ciento que conocían los griegos hasta los... De hecho, los hombros son los primeros que describen el movimiento errante de otra estrella, la más brillante en el cielo, nocturno. ¿Alguien sabe cuál es? ¿La estrella más brillante? En el cielo nocturno, porque la estrella más brillante es el Sol. La estrella más cercana a la Tierra es el Sol. La estrella más brillante en el cielo nocturno es Gendry. Así le llamaban los romanos. Pero los primeros registros de ese tipo de movimiento, de esa estrella, los registran los hombros. Entonces, desde entonces lo conocían a Venus. Otra, más o menos la nueva posición que Venus sería Mercurio, el mensajero de los dioses para los romanos. Otra, una estrella que cuando uno la ve, incluso siempre dice que se ve roja. ¿Ya sospechan cuál es? Roja, sangre, violencia, guerra. Marte, dios de la guerra para los romanos. Otra era Júpiter y otra era casi tan brillante como Júpiter, Saturno, por cierto, el padre de Júpiter. Pronos para los viejos. Entonces, como se dan cuenta, hay una combinación de lo que actualmente llamamos mitología griega. Pero ya era la religión de los griegos. No sé por qué llamamos mitología, si era una religión. Los dioses eran varios, uno nada más uno. Estaban variados. Tal vez uno era monótono y aburrido. Estaba divertido a los romanos sobre ellos. Bien, pues, lo que observa entonces Galileo es que Copérnico había dicho que las planetas giraban alrededor del Sol. No le creyó a una Copérnico porque decían, no, es que, número uno, la Tierra no se mueve. Y los planetas giran alrededor de la Tierra. Igual que las demás estrellas giran alrededor de la Tierra. Y no hay otras estrellas girando alrededor del otro lado del universo. Todo gira alrededor de la Tierra. La luna, el sol, las estrellas fijas y las estrellas levantes. Galileo observa que hay cuatro estrellas, al menos, que no giran alrededor de la Tierra. Giran en el alrededor de Júpiter. Entonces, quizá, quienes afirmaban que todo giraba alrededor de la Tierra, podrían estar equivocados. Quizá. Fue la primera pista de que quizá Copérnico tuviera razón. Finalmente, actualmente, hemos podido confirmar que, efectivamente, la Tierra se mueve. Tiene al menos tres movimientos de los que decía, los de Moïc, que se mencionaba Copérnico. Uno de rotación, que es el que hace que parezca que el sol se mueve. Si imaginamos que la lámpara del proyector es el sol, y yo soy la Tierra, y yo estoy girando, hacia allá no veo al sol. Se llama como un poco de noche. De repente veo aquí un poco el sol, y veo que se mueve. ¿No? Está muy bien, soy yo. La Tierra está rotando. Y lo que decía Copérnico. Primer movimiento. Segundo movimiento, el que genera ese periodo que actualmente llamamos año. De hecho, el concepto de año es muy antiguo. Pero no lo entendían los antiguos como el movimiento de la Tierra alrededor del sol. Porque no sabían, no se habían dado cuenta, que la Tierra giraba alrededor del sol. Segundo movimiento que sugiere Copérnico. Ahora sabemos que es cierto. Y otro tercer movimiento que es una especie de bamboleo que tiene la Tierra, dado que gira. Bueno, cuando rota, no rota. De manera vertical respecto al, lo que actualmente llamamos el plano del sistema solar. Creo que está un poco inclinado. ¿Qué órganos? ¿Cuánto está inclinado? No sé qué es la clase. 23 grados, 43 grados. Un ingeniero suciente. ¿Eh? 23 grados. ¿Y cómo sabemos que son los 23 grados? ¿Qué me quieres saber? Por ahí va. Si medimos los periodos de tiempo del año, la posición del sol, respecto a nosotros, la reposición aparente del sol, respecto a nosotros, podemos empezar a medir muchos ángulos y sale ese, entre esos muchos ángulos. De hecho, las estaciones del año, el cambio en los patrones de clima estacionales, cuatro grandes cambios climáticos a lo largo del periodo anual, nos dan idea. De que algo puede estar raro en la Tierra. Y ese raro está inclinado. Las estaciones se deben a la inclinación de la Tierra. Actualmente podemos confirmar eso. Este tipo de conocimiento, el conocer, es lo que significa la palabra ciencia. Y es una palabra tan antigua que está en la Biblia. Solo que la ciencia que menciona la Biblia no es la misma ciencia a la que nos referimos en el día. En una palabra que tiene dos acecciones y sus implicados distintos. Como la palabra banco, que puede ser el lugar donde me envígan mi dinero, digo, donde guardo mi dinero. O el lugar donde me siento. Ese objeto en el que me siento. Igual, la palabra ciencia ha ido cambiando con el tiempo, en la cultura humana. Y de hecho, hoy en día la ciencia es parte de la cultura humana. Cuando hablamos de divulgar ciencia, en realidad, lo que estamos haciendo es divulgar cultura. Pero, ¿qué cultura? ¿Qué es la ciencia hoy en día? Algunos dicen, o afirman, o creen que la ciencia es, de hecho, la autoridad máxima educativa en el país, la Secretaría de la Presión Pública, tiene, a mi parecer, un concepto de ciencia que se remite a física, tímica y biológica. ¿Cuáles son las clases de ciencia en la secundaria? Física, tímica y biología. ¿Nada más? ¿Qué es la geografía? Una ciencia. ¿Qué es la antropología? Una ciencia. ¿Qué es la psicología? Aunque algunos digan que no, sí es una ciencia. El derecho también es una ciencia. Ahora, ¿a qué ciencia nos referimos? Yo tengo una duda ahí. Bueno, los quienes van a querer quemar en la verde, porque sería yo un nereja decir lo que estoy afirmando, serían mis colegas los físicos. Dicen que no, las ciencias sociales no son ciencias, son sociales. No, es decir, porque la ciencia debería ser como broma. Dicen que eso era la ciencia familiar, ¿no? Aunque el derecho solo sirve en este país, ¿no? No, no sirve. Allá atrás. Pero una ciencia que en el que se estudia, ¿qué es el estudio de la ciencia? La pregunta es cómo, cómo estudio, por supuesto, la filosofía es una ciencia, la teología es una ciencia. Por eso me remito a esta definición que hizo Carl Sagan más de una vez. La versión, que es la que tengo aquí traducida, la versión más antigua que tengo yo, que conozco yo de Carl Sagan, de definición de ciencia está en uno de sus libros de divulgación de ciencias más antiguos. No es el primero que escribió, me parece que fue el segundo o tercer libro, titulado El Cerebro de Broca. Broca's Brain, titulado en inglés, recomendación para leerlo. Cualquiera que quiera ser divulgador del conocimiento de la ciencia, por ejemplo, debiera leer ese libro. Es muy recomendable, vamos, no es obligatorio, pero es muy recomendable leerlo. Por cierto, el libro de Carl Sagan, ¿alguien sabe quién era? ¿Quién era? Porque ya se murió, ya falleció, en 1996. ¿Alguien recuerda quién era Carl Sagan? ¿Qué era Carl Sagan? ¿Eh? No. Lo pronuncia Sagan porque él nació en Nueva York, entonces la pronunciación anglosajona, Sagan. En realidad, su abuelo llegó de Europa del Este, a los Estados Unidos, y se pronunciaba Sagán. En la zona entre, por ahí de Hungría, lo que era de Rusia, por ahí habitaba esa familia Sagán. Huyendo de, alguien lo perseguía, parece que huyó a los Estados Unidos, llegó a Nueva York, y finalmente, ahí creció la familia Sagan, en Nueva York. Carl nació en 1934. Muy bien. Y, no era francesa, era norteamericano, igual que nosotros somos norteamericanos. Al menos que hayan nacido en Chiapas, entonces son mesoamericanos. Nació en los Estados Unidos de América, y él estudió, en la Universidad de Chicago, estudió la licenciatura en física, haciendo una especialidad en astronomía. Y una subespecialidad en biología. Entonces, era una mezcla entre astrónomo y biólogo. De hecho, él, años después, con algunos colegas astrónomos de él, funda una de las disciplinas que hoy en día es más joven en la ciencia. Y le llaman ahora astrobiología. El nombre que le dieron en un momento, en un principio, Carl Sagan, Frank Drake y otros, fue exobiología, porque se refirían a la vida fuera de la Tierra. Exo, afuera de. Entonces, la exobiología y la astrobiología fue fundada por Carl Sagan, astrónomo y biólogo de la Universidad de Chicago. Pero no solamente hizo eso, siempre fue una persona muy inquieta por conocer y por compartir lo que él conocía. Que, en particular, al principio, astronomía, biología, les digo, funda la astrobiología. De la astronomía, lo que él le llama la atención no son tanto las galaxias, o las estrellas, u otros cuerpos estelares descubiertos más recientemente. Sino que a él lo que le interesan son los planetas, esos mismos que planteaba Copérnico, que giraban alrededor del sol. Entonces, él funda la astronomía planetaria, junto con otros colegas. Y además, eso le gusta darlo a conocer. Y eso es divulgar. Divulga astronomía, divulga biología. De hecho, su primer libro de evolución, es un libro más bien sobre biología, se llama Los dragones del Edén. Los dragones del Edén. Es un libro sobre evolución y neurobiología, básicamente, más que la astronomía. Ya recordé, su primer libro no fue ese, su primer libro fue La conexión cósmica. Es un libro de evolución de astronomía, el segundo es de biología y el tercero es El cerebro de Broca. En el que se refiere más a lo que es la ciencia en general. Y en esta definición, la ciencia es más una forma de pensar que un cuerpo de conocimiento. Science is much more a way of thinking than it is a body of knowledge. Entonces, según esta definición, la ciencia no sea la misma que menciona la seguridad profública. Es decir, no es lo que sabemos de física, no es lo que sabemos de química, no es lo que sabemos de biología. La ciencia no es una de las tres leyes de la mecánica de Newton. La ciencia no es la teoría de la evolución por sección natural de Darwin iguales. La ciencia no es la teoría atómica de Darwin. La ciencia es cómo llegamos a eso. Pensando. No solamente pensando. Comenzamos por observar y luego por pensar, por reflexionar en lo que observamos. Y lo que sigue es, lo que cierra la definición que complementa más adelante se iban en otros textos. De hecho, lo repite al menos en dos de los últimos libros. Uno es su último libro escrito en vida, y editado, publicado por él en vida, que fue El mundo y sus demonios. Demon Haunted World. En el que dice que la ciencia es una forma crítica de pensar. Con la conciencia de que nos podemos equivocar. Y eso, me parece, que es la definición más completa de lo que hoy en día es la ciencia. En ese sentido, la hace distinta de la teología. Y la hace un poco distinta de algunas ramas del conocimiento humano, como puede ser el derecho. Porque, efectivamente, lo que encontramos a través de esta forma de conocer, que se llama ciencia, en la cual conocemos o entendemos cómo se mueven las cosas. ¿Cómo? ¿Cómo y por qué esta botella, si la suelto, cae? Ya se pone. No fue la primera ocasión que alguien tocó una botella, y no fue la primera ocasión que alguien se preguntó, ¿cómo cae? De hecho, Aristóteles trató de explicarlo. Y él decía que los cuerpos caían porque tendrían al reposo. Sí, termina reposando en el cielo. Bueno, traigo aquí una borra y una, bueno, la botella con agua, no es de agua, es de plástico. ¿Tienen la misma cantidad de material? Diríamos en química. ¿El lenguaje popular pesa lo mismo? ¿No? ¿Qué pesa más? ¿El agua? ¿El agua? Déjenme ver si sale. Lo que decía Aristóteles es que si yo dejo caer un objeto pesado y un objeto ligero, cae más rápido el pesado que el ligero. Cayó un poco más rápido el pesado que el ligero. Si yo hago compacta esta agua y la dejo caer otra vez, caerá otra vez más rápido la botella. La botella, no sé por qué pesimitarse. Este, que la borra. Tratemos de oír el ruido de ambas. Cayeron simultáneos. Es decir, Aristóteles estaba equivocado. Quizá no hizo el experimento. Lo que hice yo al compactar la borra fue evitar que la debía de huir. El primero en explicar eso fue ese señor que tomó el tubo con virus y la apuntó hacia la ligera. Entonces, lo que hizo fue esto. Pensar sobre lo que observó y ponerlo a prueba. Esa es otra práctica de lo que es la ciencia. De lo que hoy en día llamamos ciencia. Es una forma de conocer, crítica, es decir, pregunto. Y segundo, debo tratar de confirmarlo, contestar de manera lo más clara y reproduciblemente posible la respuesta que estoy dando. No importa cuántas veces lo deje caer. Siempre que lo haga de esta manera, caerá de su mutante. ¿Quién me lloro viendo la botella? ¿Tran casos? Entonces, es una forma crítica de conocer. Crítica de conocer. Y por lo tanto, parte a partir de preguntas. Parte de preguntas. Preguntas que debo tratar de contestar. Y es aquí una de las principales reglas de la ciencia. No hay preguntas prohibidas. En cambio, en teología, en religión, hay preguntas que no deben hacer. En derecho, hay preguntas que no debes contestar. Porque tu consejero o abogado te lo recomienda. Mejor cállate. Haz valer tu derecho a no declarar. Es un derecho que tenemos a no declarar en nuestra contra. Pero para poder definir si una persona es culpable o no de lo que se le imputa, se debe demostrar de preferencia con esta herramienta. Y es ahí donde es fundamental que los licenciados en derecho, que los jueces tengan una cultura científica más avanzada quizá que un científico. Porque dependiendo de ello, podrán declarar culpable a una persona inocente. O inocente a una persona inocente. Las leyes de la ciencia, que son las decisiones con las cuales explicamos cómo funciona el mundo, son distintas de las leyes humanas con las que nos regimos en las sociedades. Hay leyes que son válidas solamente en algunas comunidades, en algunas sociedades, en algunas naciones. Y no en otras. No son universales. Mientras que no importa dónde suelte yo la botella, si la hago aquí o la hago en Arabia, donde las mujeres no pueden manejar vehículos, la botella va a caer igual. Las leyes humanas no son universales. Las leyes de las religiones no son universales. Mientras que las leyes de la ciencia sí son universales. Y además, puedo atravesarme la calle a la mitad de la cuadra. Puedo pasar, atravesar la calle, aunque tenga llorar muy roja. Y no me pasa nada. En cambio, si intento bajar de esta parte del edificio sin usar las escaleras, obedeceré la ley de gravedad, aunque no crea yo en ella. No hay que me salve de cumplir las leyes de las actuales, las leyes de la ciencia. O que descubrimos a partir de las formas de pensar de la ciencia. Es esto quizá lo que debemos dar a conocer a la gente. Más que cuáles son las tres leyes de la mecánica newtoniana, o cuáles son las definiciones de las leyes de la genética, quizá es cómo llevó Mendel a descubrir las leyes de la genética. Cómo fue que Newton descubrió esas tres, ya son cuatro, leyes de la mecánica. La ley de la inercia, que la primera, todo se mueve en línea recta, a menos cargo de lo cambio, o permanece en reposo, a menos cargo de lo cambio, primera ley. Segunda ley, para que se mueva, debe aplicar una fuerza proporcional a la masa que quiero mover. O la tercera ley, que puede ser rebotado a la botella. Toda acción se pone una reacción de la misma magnitud y sentido opuesto. Y la cuarta ley, la ley de gravedad. Todas las masas en el universo se tienden a traerse, dependiendo de la magnitud de las masas y la distancia a la que se encuentren. Son cuatro las leyes del movimiento de Newton. No es esto, sino el cómo se llega a eso, la parte más importante. Y esta idea de dar a conocer el conocimiento que vimos a partir de la observación y de la prueba de la observación, es tan antiguo como Kepler, que fue quien, junto con Galileo, confirmaron que Copérnico tenía razón, es más, casi, porque Copérnico decía que los planetas se llevaban en órbitas o en forma circular alrededor del sol. Kepler, cuando revisa bien los datos de las observaciones de los planetas, se da cuenta que no eran circulares, sino que son elipsis. Las órbitas de los planetas alrededor del sol son elípticas. Pero en lo demás, Copérnico estaba correcto. Y él escribió lo que conocemos como el libro de divulgación de la ciencia más antiguo que hay. el somnium. Por cierto, de una forma muy interesante, es una novela. Y esa forma de divulgar ciencia ha sido recurrentemente usada desde Kepler hasta nuestros días. Ya saben por ahí quién es ese señor, o al menos por la imagen de allá, a qué escrito o libro o novela se refiere. De la Tierra a la Luna. El Julio Verne. No fue un cuento mal platicado, fantasioso, en el siglo XIX, de los humanos pueden viajar a la Luna. En el siglo XIX, nadie creía que los humanos podían viajar a la Luna, salvo Julio Verne y sus amigos de la Academia Francesa de Ciencias. Algunos dicen, no, Julio Verne, un visionario, pudo imaginar los viajes a la Luna, los viajes en globo, los viajes submarinos. Era un poco tramposo. No les decía a sus lectores que él era amigo de los académicos franceses. Entonces, conocía las leyes de la física, conocía las leyes de la química, conocía mucho de la astronomía, conocía las leyes de Newton. y por eso es que casi en todo fue preciso su modelo del viaje a la Luna. Salvo un pequeño detalle de ingeniería que entonces no estaba comprendido. Él manda a los astronautas en una bala de cañón, mientras que el viaje original, el real, se hizo en cohete. Y es físicamente imposible, física por las leyes de la física, las leyes de los gases, por ejemplo, que es cinemática, son imposibles, es muy difícil, lograr lanzar una bala de cañón o una cápsula como la forma de bala de cañón desde un cañón. De hecho, por la aceleración que debe llevar, el aire se licuaría, el aire del cilindro del cañón se licuaría y haría que la bala se atorara en el trono. Pero de todo lo demás, Berni estaba perfectamente en lo correcto. Entonces, la ciencia ficción o la fantasía con elementos de conocimiento científico es una forma de llevarle conocimiento científico a la gente, sin que se dé cuenta. Y lo hemos seguido haciendo. Walt Disney, muchos lo conocen por ¡Hi, folks! Mickey Mouse. No es de Mickey Mouse, es mío. Con Mickey Mouse. fue un tiburrador de la ciencia. La primera información que tuve yo de qué era la energía nuclear, de qué era la reacción de fusión y de fisión atómica, no la tuve en la escuela. La tuve en el programa de televisión que tenía Walt Disney en la década de los 60s, El Mágico Mundo de Colón. Y hay un programa específicamente donde habla, se titula el programa Mi Amigo el Átomo. Búsquenlo, está en YouTube. Presentado por Walt Disney, donde hace una explicación tan bella y tan sencilla y tan cinemática que es facilísimo entenderlo. Eso es divulgación de la ciencia. A través de divertir a la gente. Hoy en día existe un concepto en inglés se llama entertainment. Es un entretenimiento educativo. Y aquí voy a entrar un poco en polémica con algunos colegas divulgadores que dicen que la divulgación de la ciencia es solamente el compartir el conocimiento y no tiene fines educativos. Perdón, pero si aprendo algo que no sabía yo se siente en la ciencia. Y es importante llevar este conocimiento a la gente que toma decisiones. Mencioné en 1968 en diciembre el final de que los astronautas norteamericanos orbitaron la luna y regresaron la rata. Y en julio de 1969 finalmente descendieron y pusieron sus pies sobre la luna. Tomaron muestras de polvo de rocas regresaron a la tierra pasaron por aduanas hicieron una declaración de aduanas traemos tierra y roca de la luna. Eso es cierto, por ahí hace poco vos Adlin el segundo hombre en la luna compartió el formato oficial de aduanas que tuvo que llenar en Hawái cuando regresó. Algo que declarar sin polvo lunar. porque esto que les muestra aquí es una imagen oficial de la NASA de la Administración Nacional de la NASA del espacio de los Estados Unidos que es la agencia espacial norteamericana la que organizó el desarrollo del viaje de la NASA. Pero para hacerlo se requiere cumplir con las leyes de Newton que requieren mucho dinero. para ir allá para cumplir las leyes de Newton aquí nada más un poco de sensatez. Para ir a la luna o a otros lugares en el espacio se requiere cumplir con las leyes de Newton y mucho dinero. Y ese dinero tenía que salir de los que pagan impuestos en los Estados Unidos y quienes decían finalmente son los diputados de los Estados Unidos y los representantes en la Cámara de los Estados Unidos que son los que sueltan o no la lana para los proyectos que organiza el gobierno. Y había dicho John Kennedy en 1961 y vamos a ir a la luna antes de 10 años para ganar a los... Decía los rusos cuando eran soviéticos la Unión Soviética porque somos más buenos que la Unión Soviética cuando eran soviéticos y se habían dado un Sputnik un Luna 1 que tomó la primera foto de la luna del otro lado que no se ve. Un primera cosmonauta un primera mujer en el espacio un primer par de cosmonautas en el espacio era una tras otra y les daban aquí a los nozones los soviéticos y él dice bueno tenemos que ganar desde algo vamos a la luna pocos les leyeron tuvieron que convenciéranlos al Congreso para que soltara el dinero ¿cómo creen que lo hicieron? les mostraron como uno de esos muñequitos que venden en los mercados y una paqueta esto es divulgación de la ciencia para que la gente lo entienda entonces los diputados creyeron y soltaron el billete fue tanto dinero que llegó a ser casi el 5% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos en 1965 en México no llegamos al punto 5% del PIB para ciencia y tecnología toda la ciencia y tecnología que se hace en el país en 1965 los Estados Unidos dedicaron el 5% del Producto Interno Bruto del país solamente para ir a la luna ¿cierto? fueron 6 veces ¿qué tan importante es? más que pensar en ir a la luna lo cual sí es importante es el problema que representa la opinión pública de la ciencia en México o sea entre nuestra gente nuestros vecinos nuestros familiares nuestros amigos esta es la encuesta de ciencia y tecnología que organiza CONACYT que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con ayuda del Instituto Nacional de Estadística y Tecnología Informática que es el que se dedica a encuestar a tortas un montón de preguntas ¿estás de acuerdo con el precio de la tortilla? no y también ¿qué es la ciencia? esta es del año 2009 tengo la de 2012 y la de 2013 las cifras no han cambiado prácticamente y la respuesta tampoco desafortunadamente en podría decir que si ahorita salimos a hacer una encuesta similar podemos confirmar que en 6 años poco ha cambiado la opinión pública de la ciencia desafortunadamente ¿eso a qué lleva? a que es muy importante llevar sí los hechos de la ciencia los estudiantes de la ciencia pero más que nada el cómo se hace la ciencia cómo conocemos a través de la ciencia a la gente no es difícil realmente no es difícil hay que trabajar todo lo que cuesta trabajo todo lo bueno cuesta trabajo no es gratis y hay que tener cuidado cómo se hace a veces esto nos volvemos como no hay si no se le ocurre la tomé a otro lado que tenía en automático eso no es divulgar ciencia ni siquiera es el entretenimiento se convierte en solamente entretenimiento sin elegir si no hay una comprensión del por qué sucede esto no es la ciencia si los niños se divierten como enanos pero poco aprenden hay que tener mucho cuidado puede ser muy divertido Big Man pero puede ser solamente divertido y entonces creo que Paul Saloon se frustraría porque Paul Saloon siendo un actor de hecho es titilletero que también hace performances es una especie de mimo es un actor muy consciente de su responsabilidad como profesional de la actuación en la sociedad de los Estados Unidos de hecho su principal trabajo no ha sido en Big Man dentro de los Estados Unidos sino su principal trabajo es a través de la actuación y de la mímica hacer crítica social y eso es pensar científicamente la crítica social se hace con las herramientas de la situación pensamiento crítico bien y otra parte es son como además de las maneras que se debe divulgar uno debe tener cuidado cuando divulga yo también me llevo la pata hasta acá uno se tiene que dar cuenta y corregir se van a decir perdón me equivoqué porque todos los científicos nos equivocamos nos hemos equivocado yo me equivoqué cuando estaba haciendo mi tesis de maestría y creyente hasta que me di cuenta que me equivoqué y sin asesor me regaló no, no me regaló me llamó la atención me dijo a ver Raúl y te decía ahí lo que todo pude terminar la tesis de maestría bien uno debe darse cuenta más tarde o más pronto si lo que está uno dando a conocer si lo que está uno compartiendo es correcto o no porque luego se divulgan mentiras o errores por ejemplo esta imagen la tomé de una presentación que hizo un experto en ciencia de los pasiones donde dice que el teflón que tenemos en las sartenes lo inventó la masa para los cohetes que fueron a alguien más falso que un billete de tres pesos porque el teflón fue un descubrimiento accidental por síntesis química en los repartidos de Dupont en 1938 o sea 30 años antes de ir a la masa y el primer uso práctico que se hizo del teflón fue durante la producción de material reactivo para el proyecto Manhattan que fue la producción de la primera bomba ahí se usó para forrar los recipientes donde se ponía el material reactivo y evitar que se pegan entonces si el teflón desde entonces se usa entonces ya también pueden ser su huevo radioactivo no hay problema ¿cómo lo hacemos? hay muchas formas hay formas muy profesionales que requieren mucha infraestructura como puede ser a través de un programa de radio se requiere una estación de radio y se requiere quien le presta una estación de radio y mejor si me paga por así aunque a mí no me han pagado cuando he ido ahí porque yo soy un buen amigo de Rolando Isita divulgador de la UNAM Rolando Isita tiene un programa ahí está la propaganda Rolando ahí luego me lo pagas este se llama imagen en la ciencia los domingos a las 9 de la mañana por grupo imagen está disponible por radio y está disponible por televisión a través del canal de ellos mismos ¿alguien sabe quién es? Isaac Asimov en realidad es un dibujo aparte de una historia de Isaac Asimov que fue el principal escritor de novelas de ciencia ficción en el siglo bueno muchos lo consideramos así el más prolífico no sé si el principal pero el más prolífico escritor de ciencia ficción en el siglo XX lo interesante es que Isaac Asimov no solamente tenía una gran imaginación como Julio Verne nada más que no tenía amigos científicos bueno sí pero él mismo era científico tenía un doctorado en bioquímica y de hecho trabajaba como investigador en bioquímica hasta que un buen día le dijo a su esposa ¿sabes qué mejor me puede dirigir a escribir? ¿estás nuevo? ¿cuántos vamos a morir de hambre? para nada creo que le fue mejor económicamente como escritor de ciencia ficción como investigador bioquímico las obras de Asimov son un tipo novela cuento también hizo algunos tratados de divulgación de temas de ciencia desde historia hasta astronomía abarcó todo todos los campos de conocimiento humano muchos estos próximos y este es otro ejemplo también algo antiguo de un libro de divulgación de la ciencia para niños de principios de la edad de los centros de hecho ese primer libro que me regaló mi papá tenía yo 5 años y hoy entraba al clínico y me regaló ese libro mi padre no era científico mi padre formalmente no tenía educación científica formal era una autodidacta pero yo actualmente lo considero como un científico nato o sea nació para ser científico pero no lo fue o al menos no lo estudió sin embargo su carrera a través de la cual nos pagó en la universidad a mis hermanos a mí este mucha de su forma de pensar era como de científico trabajaba en la construcción y me regaló ese libro quizá por eso fue científico por este tipo de obras de divulgación y ha sido común ese niño su papá que era un ministro creo que evangelista norteamericano en Nueva York a los 8 años de elevar su primer telescopio y ese niño es Neil deGrasse Tyson Doctor Tyson quien presentó el año pasado la segunda la continuación de Cosmos originalmente serie original y obra original de Carl Sagan escrita esta continuación por la viuda de Carl Sagan Andrían y presentada por el doctor Neil deGrasse Tyson Doctor en la astrofísica por eso le gusta vestirse con prendas esto no solo es una caricatura él tiene este chalejo en realidad un chalejo con soles tiene más de 5 orbatas con motivos astronómicos está más loco que yo este y a mí no me han hecho caricatura bueno sí un alumno de la universidad me hizo dos caricaturas bueno otra es a través de series de televisión que involucran aspectos de ciencia esto es hay un día es derecho criminalística sí pero el tema central de esta serie es que logran encontrar a la culpable no siempre pero muchas veces logran encontrar a la culpable gracias a las herramientas de la ciencia de hecho el personal que está en Grison se pone que es un biólogo hay de varios perfiles profesionales en esas series otras a través de la ciencia ficción hasta con humor ahí estoy con mi colega Doc él es físico yo también es un parque de diversión hay muchas maneras en las que lo podemos hacer ¿qué hay hoy en divulgación de la ciencia? esa es una imagen de ya no es de hoy es como que de Andie es la combinación de 2001 2010 el año que hicimos contacto la escrita por Arthur C. Clark que fue científico e ingeniero en telecomunicaciones de hecho fue el inventor del concepto de satélite de telecomunicaciones pero es más conocido como el autor de la novela de 2001 que como el autor del concepto de satélite de telecomunicaciones esa es ah un churrazo ahora las películas malas pueden salir Apolo 18 pésima película Vos Aldrin y Vos Lightyear por cierto hay un video donde sale Vos Aldrin entrenando a Vos Lightyear porque Vos Lightyear viajó a la estación espacial y al final le dice Vos remember I am the real Vos ahí está cuando Vos Lightyear viajó a la estación espacial estuvo un año dentro de un proyecto de la NASA para hacer transmisiones educativas para las primarias de los Estados Unidos o sea ya no se me ha hecho fue divulgación fue educación científica desde allá quizá lo podamos hacer en el futuro otra vez está muy buena está muy divertida Vaqueros del Espacio Space Cowboys está más divertida que Apolo 18 esta otra es ah otro Transformers aquí les estoy poniendo ejemplos de temas espaciales pero así como es Upside está Parque Jurásico y toda la secuela Parque Jurásico empezó como una novela Parque Jurásico el autor Michael Clicton Michael Clicton doctor en bioquímica o sea hay de todo o sea no se tiene que ser científico de alguna ciencia específica para tener imaginación y esto es esto es de la NASA pero ¿saben dónde está esto? es un cultivo aeropónico de hecho ahorita ya cosechamos una lechuga en la estación espacial y esto esta foto la tomé yo en 2007 ya hace 8 años no ha ido a la estación espacial yo me muero de ganas pero no ha ido ¿dónde creen que la tomé? en la NASA en el centro en el centro ¿recuerdan a Mickey Mouse? en el parque de diversiones tienen un proyecto de colaboración con la NASA y lo que producen aquí lo usan para los restaurantes del parque cultivan sus propios alimentos como en la estación espacial están empezando a hacerlo entonces la NASA hace muchos trabajos de divulgación de la ciencia y no solamente de astronomía o viajes espaciales tienen biología tienen medicina tienen derecho espacial para usar el espacio hay que cumplir con acuerdos internacionales que regulan las Naciones Unidas en la organización de las Naciones Unidas para el uso pacífico del espacio exterior UNOOSA tiene una serie de biología y por cierto hace 10 años no hace 15 años el director de UNOOSA era un mexicano simpaticísimo muy amable trabaja en Puebla el doctor Sergio Camacho muy buen amigo amabilísimo a ver si lo pueden invitar luego te paso sus datos claro que sí sí este pues y además divulgan lo que hacen para beneficio de la Tierra cierto el teflón no fue inventado por la NASA si ya existía y lo usaron y si lo usaban en la Tierra pero hay otras cosas que se han hecho para poder les voy a dejar las presentaciones las imágenes estas de hecho las encuentran en internet no es que no se las quiera dar si se las puede dar con mucho gusto hay que divulgarlas para que se las traigo este es Chris Hatfield un astronauta canadiense ya retirado estuvo en varias misiones el transportador espacial y la estación espacial y ha sido uno de los más prolíficos divulgadores de la ciencia desde la estación espacial en los últimos 10 años estuvo 6 meses en la estación espacial y divulgaba a través de Twitter y de Facebook hay de Instagram también además fotos de las divulgaba a través canadiense las divulgaba la ciencia espacial canadiense las divulgaba la NASA y dentro de lo que han desarrollado la NASA para poder estar en la estación espacial les dije llevar las cosas arriba pues lanzar las cosas arriba requiere dice Newton mucha fuerza mucha energía y eso les digo cuesta mucho dinero esto es carísimo en el espacio una botella la tuve que poner al resto que ya dice un poquito aquí por favor me colgarían los astronautas y me dicen estás tirando el agua no es carísimo entonces llevan algo de agua y la reciclan y el café de hoy será el café de mañana en la estación espacial ya se escuchan por qué la purifican y esa tecnología está siendo usada en Chiapas en los municipios más marginales del Estado gracias a la NASA gracias a que Kennedy los retó a ir a la ruta gracias a que convencieron a los diputados para que soltaran el billete hay que divulgar beneficia finalmente a la ruta lo hacen los europeos la agencia espacial europea europea en especial y dice que es un consorcio de agencias espaciales nacionales de Italia de Gran Bretaña de Alemania de Francia de varios países europeos Noruega curiosamente España no tiene agencia espacial tiene una oficinita pero trabajan con ellos y miren con quién trabajó la agencia espacial europea está metido en todos lados de los timados bueno no ahora los repitimos fue igual y este es parte de un concurso para niños un concurso de dibujo para niños con temas espaciales pueden ser temas de lo que sea este es un dibujo que me hizo mi hija hace algunos años actualmente ya está así donde dice hay una nave espacial ok y este tipo de regulación no es nada nuevo ¿conoce nada ya? bueno yo lo vi cuando era niño en preescolar cuando mi papá me regaló el libro Astro Boy es de principios de los de hecho de finales de los 50 ay se adelantó es que está la tomando de todo lado y este es el nieto de Astro Boy de Vanirlo para los robots espaciales de hecho ese dibujo lo hizo una de mis hijos los dos dibujos lo hizo mi otra hija y este los ha divulgado por ahí ese también Wally ese lo hizo también mi hija una escribe la otra pinta y dibuja esa también esa es otra película de Disney Planeta del Tesoro una mezcla de cuentos de la isla del tesoro de ay ¿cómo se llama la película de la tesoro? siglo XIX norteamericano ay se me fue el nombre el mismo autor de Tom Sawyer ¿se fue el nombre? no 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 luego nos acordamos ¿sí? y Astro Boy esta fue ah hay que darlo a conocer esta fue una exposición de fotografía y pintura que hicimos en la Universidad Autonomía de Puerto Rico para la Semana Mundial del Espacio la cual es todos los años la organiza la convocan las Naciones Unidas ya salió la convocatoria es en octubre próximo en México la está coordinando la Agenda Espacial Europea la Agenda Espacial Mexicana que colabora con la Europea la Agenda Espacial Mexicana comuníquense con la Oficina de Divulgación de la Ciencia de la Agenda Espacial Mexicana para que participen en la Semana Mundial del Espacio en octubre próximo podrían hacer un gran evento de divulgación en sus sedes de la Universidad del Estado de México no solamente del espacio de hecho la convocatoria de este año es muy interesante el tema con el que convocan Naciones Unidas es descubrimiento ¿de qué? de lo que quieran en biología en medicina en antropología en antropología donde quieran descubrimiento del conocimiento hagan ¿qué podemos hacer? podemos hacer exposiciones de pintura podemos hacer exposiciones fotográficas podemos hacer exposiciones de tecnología en esa ocasión incluso unos chicos del Club de Astronomía de la UAM presentaban un telescopio que hicieron con un espejo de 12 centímetros que ya es un espejo grande esta exposición fotográfica de hecho la llevamos al punto de la ciencia del metro iba a estar nada más el mes de noviembre un mes nos habían prestado la vitrina terminó noviembre y nos dijeron no saben qué no hay nada promado hasta febrero próximo finalmente estuvo tres meses la exposición cuando fuimos a recogerla no nos dejaron sacarla no déjenla no es que no se la lleven porque está muy bonita el detalle es que la vitrina ya estaba comprometida para el formal no para el colegio bachilleros iban a poner ellos la exposición no sé qué actividades actividades aquí lo que hicimos fue tratar de reproducir la forma en la que ratóstenes midió la tierra uno de los primeros geóratos de hecho el primer geómetra midió la tierra con sombras barras observación lápiz papel y cerebro cómo midió ratóstenes la tierra eso lo hicimos el año pasado por cierto nos salió con mayor error que con ratóstenes y esto por ejemplo les muestro una de las formas en las que la misma agencia espacial ha ido a la UAM a divulgar lo que están impulsando en el país que es impulsar la política y los proyectos de beneficio de la tecnología espacial para la sociedad mexicana no necesariamente que vamos a hacer ojalá que podamos hacer mucha tecnología propia hoy estamos colaborando con nuestras agencias espaciales y tratando de usar la poca infraestructura espacial que tenemos tenemos que presentarla se le quieren ingenieros abogados arquitectos economistas administradores que colaboren con la espacial mexicana entre otras instancias nacionales podemos ver al cielo podemos ver al cielo esta foto de hecho las dos esta fotografía lo conviene en la ciudad de México donde supone que no se ven estrellas y aquí se ve Tauro este es Júpiter por ahí podríamos ver algunas descontelaciones esta es cercana aquí está Orión aquí están las redes de Ismao se llaman Orión entonces podemos mirar al cielo de día y ver las nubes y entender cómo funcionan los fenómenos meteorológicos cómo funciona el clima y podemos entender y ya no saber lloverá o no lloverá a través del conocimiento podemos saber si llevamos paraguas o no y en lugar de chin llega un descubriendo es que no sabía que iba a llover y puedo ser más preciso que el mismo servicio meteorológico o aún no conoce podemos ver el cielo en la noche y podemos aprender 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 y esto hay que compartirlo la gente ha dejado de mirar al cielo la gente ha dejado de observar a su alrededor simplemente salir y contemplar lo que tenemos de arquitectura de hasta plantas de ornato y no es que no existe ser botánico es el afán por conocer de hecho es la raíz de la palabra filosofía amor por conocimiento la ciencia es una forma de filosofía a diferencia de otras formas de filosofía es que la ciencia es crítica sabe que se puede equivocar y su meta es corregirse cuando se ha dado a cual se ha equivocado si veo dos si me dicen dos definiciones de algo y son diferentes debo preguntar cuál de las dos es correcta no está prohibido preguntar debo preguntar para poder acercarme cada vez a la verdad o ser como digo yo menos ignorante que antes y ese es finalmente el objetivo final de la divulgación del conocimiento crítico y de la forma de conocer ya vemos de ciencia si queremos y finalmente entonces ¿quién hace la divulgación de la ciencia? cualquier persona que comparta esto con otras con la conciencia de que debemos siempre preguntar y saber que podemos estar equivocados suena medio frustrante pero en realidad es el motor que nos ayuda a aprender y nos ha permitido llegar de donde estamos en aquel dibujo ya muy infantil del cavernícola quizás es una vez exactamente así pero muy parecido a lo que actualmente tenemos y la responsabilidad es todavía más alta porque algo que nos hemos dado cuenta en los últimos 60 años es que el desarrollo de la ciencia y la tecnología no solamente ha traído muchos beneficios por esa falta de conocimiento de lo que todavía no sabemos incluso de lo que hemos hecho en el pasado hemos podido apreciar que por hacer algún bien también hemos provocado algún daño en nuestro mundo por cierto es inevitable lo aprendemos con la ciencia la ciencia de la termodinámica nos muestra que cada vez que caminas vas a provocar un daño pero si no caminas te mueres cada que te alimentas alguien tiene que morir esa lechuga se sacrificó para que tú vivieras finalmente terminemos terminaremos nosotros mismos siendo alimento para otros seres vivos en el planeta y lo que más plenamente podemos tener conciencia a través de esta forma de conocer que se llama ciencia es que no necesitamos ser el centro del universo sabemos que somos parte de y hasta donde sabemos todavía mientras no descubramos otra cosa diferente que somos los únicos seres vivos que tenemos conciencia de esto y por eso quizá tenemos la obligación moral de hacer lo mejor para nosotros y para el resto de los seres vivos con los que convivimos en este mundo y tal vez en otros gracias aplausos 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 aplausos